¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue a una fiesta a Acapulco. ¡Sí! ¡Ay, Talina! Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Nunca estuvo homeless. María, mi otra nieta, le dio acogida en su casa. Talina Fernández. Paula se fue de la casa porque metió a su novio a las 4 de la mañana a mi domicilio. Rompe el silencio. La dama del Buen Decir se sinceró con la reconocida periodista Mara Patricia Castañeda, a quien le compartió el por qué la joven de 18 años ya no vive con ella. Paula se fue. Se fue porque la regañé, porque había metido a su novio, a mi casa, a las 4 de la mañana. No obstante, esa no fue la única falta que cometió la hija de la recordada Mariana Levy, pues resulta ser que también dejaba la puerta abierta del domicilio en varias ocasiones, tal y como sucedió esa madrugada. Y había dejado la puerta de la calle abierta, por enésima vez. Fue a raíz de esto que Talina decidió reprender a la joven, pero al hacerlo, esta fue su sorpresa. Entonces fui y la regañé. Y el novio estaba en el cuarto de Paula echado. Dejándole bien en claro a su nieta que no quería volver a ver al joven en su casa. Le dije, ¿y a este señor no me lo vuelves a traer? Yo, enfurecida. ¿Por qué? ¿Cómo me dejas la puerta en la calle abierta? Minutos después, bajó la joven de la habitación donde dormía para decirle a su abuela que se iba. Eso sí, culpándola de la posible mala relación que tenían. Pues al rato bajó y me dijo, está visto que tú y yo no nos podemos llevar bien. Bueno, y se fue. Enseguida dejó claro que su nieta nunca estuvo en situación de calle, pues María le había dado acogida en su casa. Por lo cual Paula tampoco estaba con una de sus tías, tal y como lo dijo en su live de madrugada. Nunca estuvo homeless. María, ni otra nieta, le dio acogida en su casa. Eso sí, con la única condición de no estar saliendo y entrando por la situación de pandemia que se vive. Y le dijo, nada más nos tienes que cuidar por la pandemia, Paula. Por favor no entres y salgas, vayas y vengas. Pese a la advertencia o al favor que le pidió su hermana, la joven, se fue a una fiesta en una conocida playa de México. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue a una fiesta a Acapulco. Ay, está linda. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.